Lo habíamos anticipado con nosotros la licenciada Norma Garrido. ¿Cómo estás Norma? Bienvenida. Hacía mucho que no nos visitaba. Hacía rato, la queríamos traer, la queríamos traer. Sí, porque siempre es muy interesante, bueno, todo lo que tiene que ver con los cambios, con este estudio, que siempre están realizando permanentemente del trabajo, de la ciudad. Contanos un poco todo lo que haces. Bueno, mirá, nosotros el año pasado, un poco por reflexionar y por agradecer a toda la gente, no solo las empresas, sino quienes se registran en nuestra consultora buscando trabajo, hicimos dos acciones concretas. Una fue generar unas jornadas laborales que las iniciamos en el mes de mayo para un poco conmemorar esto del Día del Trabajador y que este año queremos repetir que lamentablemente no la pudimos concretar para el mes de mayo, pero estamos concretándolas para el día 11 de junio, donde lo que pretendemos es que distintos expositores nos ayuden a reflexionar sobre esto que serán los nuevos trabajos, pero también aquellos trabajos que se van a mantener en el tiempo, que tendrán sus modificaciones, pero que en sí son trabajos en general de servicios donde el valor humano es muy importante. Eso te iba a decir. O sea, un enfermero en muchos aspectos va a ser irreemplazable. Claro. Probablemente un kinesiólogo también, bueno, digamos, habrá cosas que habrá robotización de alguna manera, pero hay cosas que son intransferibles, afortunadamente, para una máquina. Pero, digamos, aún los trabajos o los trabajadores, entre comillas, irreemplazables, deberán capacitarse de una manera diferente en casi todos ellos. Eso es lo que nosotros estamos percibiendo y, bueno, es por eso que también hemos invitado a estas jornadas que estamos organizando, donde tenemos, digamos, un bloque ya con nuevos trabajos, digamos, para lo cual en ese caso tenemos un community manager o alguien que ha estado trabajando en este rol. Vamos a contar, si Dios quiere, con la presencia también de Rodrigo Rotonda, que nos va a hablar de los cambios que hay en un multimedia a partir de todos estos cambios tecnológicos, que no es que hay menos trabajadores, sino que son distintos formatos y quienes están se han ido reformulando también en su trabajo. Estamos, digamos, hemos convocado también a Maggiore y Stani, conocido como Stani, que, bueno, él empezó pasando vinilos en un cumpleaños de 15 y hoy hace un servicio muy completo, pero a lo largo de los años permanentemente se ha ido reeditando y reformulando, actualizando, y su empresa sigue en el mismo tipo de servicio, si se quiere, o de la necesidad que cubre, pero con una forma de hacerlo muy diferente, impensada, cuando él se inicia, ¿no? Y todo ese camino. Del vinilo al manejo del dron, estoy espiando a este que se llamará esa charla. Eso es. Y bueno, también esto de que en la escuela media, por ejemplo, hoy hay una materia que se llama TICS, ¿eh? Y cuando, digamos, nosotros no tuvimos eso y pasaron varios años y no estuvo eso y no es tan, este, no hace tanto. Contemos, ¿qué es TICS? Que son las nuevas tecnologías y que, bueno, va a haber un profe de nuevas tecnologías que nos va a contar cómo es su experiencia como profesor de nuevas tecnologías y esta cosa nueva y cómo se encara y qué demandas hay desde el punto de vista del colegio, del alumno y de los padres que rompemos bastante la paciencia y qué le demandamos, ¿no? Y qué hace él porque historia hay un manual, ciencias sociales hay un manual, naturales también, pero en eso todavía no hay nada. Claro. No, es como que se va inventando y que además va cambiando. Y eso sería por la mañana y por la tarde, ah, todo... No, 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 es toda la tarde. Toda la tarde. Toda la tarde, a partir de las 14.30 empieza la acreditación. Son bloques cortos porque ya entendemos que la gente no está muy dispuesta a escuchar una hora o dos horas de conferencia. Ha cambiado hasta nuestra... con esto de las nuevas tecnologías, que todo es rápido, los otros días lo escuchaba Facundo Manes, como nosotros, nuestro cerebro ha cambiado también en la atención. Sí, es corto. Ahora queremos cosas cortas, rápidas, concisas y a otro tema. Exacto. Y eso es lo que hemos tratado de organizar y esperemos que los que concurran lo sientan así, que sean cosas cortas y de interés todas. Un segundo bloque vamos a tener las nuevas carreras universitarias que está planteando la Facultad de Económicas. También los perfiles nuevos que se van requiriendo en Globan, por ejemplo. También un experto en educación, que es de una empresa que está acá en Tandil, que es informática, pero que es un entendido de la educación en los distintos niveles. Entonces, esta participación también con una mirada empresaria, pero de la educación. Y también hemos convocado a una empresa que atiende toda la región centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, con esos riegos, cuando vamos en la ruta, vemos que dicen Valley. Bueno, la empresa se llama Irrisur, tiene más de 600 riegos que atiende. Y esto ha generado nuevas tecnologías para el sector agropecuario, pero también nuevos puestos de trabajo. Es decir, hoy con una persona se maneja ese riego que gira, que pivotea. También se puede manejar y a ver si está funcionando desde un teléfono. Y todo esto generó un cambio a nivel de las demandas del sector y de la propia empresa, digamos, que empezó hace 25 años con un modelo muy mecánico y hoy es un modelo muy automatizado. Y un cierre que, digamos, el doctor Spondaguru va a hacer, que junto con otras personas ha estado estudiando mucho esto de los nuevos trabajos, y también de un empresario de Tandil, que no lo puedo decir porque todavía no tengo la confirmación, pero de una importante empresa local. ¿Esto va a ser cuándo? El día 11 de junio la acreditación va a comenzar a las 14.30 y estimamos un cierre para las 20.30. Bien, toda la tarde. El colegio de Estribano. Ah, el colegio de Estribano. Bueno, ya nos contó acerca de esta jornada muy interesante y ahora la vamos a aprovechar también. Sí, sí. Tema laboral. ¿Cómo está la situación del trabajo en Tandil? Y justamente, si esto que vos planteabas, ¿no?, de los nuevos trabajos, ya es una realidad que se empieza a ver en cuanto a las necesidades. Bueno, sí, desde luego que sí, que eso ya se ve. Bien, nosotros hemos ya contado acá experiencias que están viviéndose. Entonces, podemos decir que hay tambos que, digamos, antes daban raciones a sus vacas tres veces al día, pero así se pasaba el tractor, se bajaba comida. Hoy, qué sé yo, se pasa doce veces al día. Hay una cantidad de kilos que se da por animal. Es como que le... Automatizado. Sí, mucho más automatizado con un personal que tiene que saber medir, o sea que ya no es solo pasar con el tractor dejando la comida, sino que hay que tomar medidas, hay que hacer cálculos, hay que sumar conocimiento a ese proceso. Y eso ya está. Ya lo tenemos acá. Pero mucha gente, digo, se asusta, como fue en su momento el tema de la revolución industrial, que la gente se niega y empiezan a decir, bueno, ponen una máquina y reemplazan a ocho operarios. Pero lo que hay que rescatar también, que si bien esa máquina va a reemplazar a ocho personas, esas ocho personas van a tener que buscar algo de lo cual nunca van a morir algunos trabajos o van a tener que capacitarse más en otras cosas, desde atención, desde servicio, desde lo creativo, que todo eso no se va a suplir nunca por una máquina. Seguro. Digamos, hay una cantidad de actividades que van a estar y que además van a ser muy necesarias porque también el ser humano tiende a vivir más, más años. A ver, nos vamos a jubilar a los 60 o 65 y la expectativa de vida es de 25 años o 30 más. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese tiempo? Y vamos a necesitar también que haya gente que nos cuide. Creo que por ahí, claro, yo veía esto muy lejos cuando tenía 30, ahora ya que lo estoy viendo más cerca, digo, bueno, realmente, ¿qué voy a hacer cuando tenga 70? Porque no me imagino quieta como estaba mi abuela. Claro. Yo me imagino seguir haciendo cosas, uno tiene proyectos y creo que eso es lo que ha cambiado. Entonces, toda esa gente que nos vamos a hacer grandes, tercera edad, cada día vamos a necesitar también más servicios, porque por más que tengamos buena salud, siempre va a haber cosas que atender. Y todo eso por decir una cosa, ¿no? Que seguramente va a ser necesaria. Sí. Amén de personas que tengan que trabajar también con esas máquinas, que tienen que programarlas, que tienen que armarlas. Y que hay que hacer, digamos, mantenimientos, arreglos, instalaciones. Entonces, hay cosas que se van a seguir realizando, lo que puede ser es que cambie las formas de realizarlo, ¿no? Claro. Y hay que trabajos que también, que no son, digamos, positivos, que positivos me refiero porque la gente tiene que hacer mucha fuerza, que generan desgastes al cuerpo, que también van a ser reemplazados por una máquina y lo que se va a necesitar es un operario que lo pueda manejar bien. Claro. Norma, ¿cómo estás viendo la situación laboral en Tandil? ¿Cómo está la situación? ¿Complicada como en todos lados? Bueno, sí. Si bien Tandil, como yo siempre digo, es una perla blanca en la provincia de Buenos Aires, somos unos afortunados de vivir acá, creo que no escapamos a las generales del país y a las problemáticas que tiene todo el país. Digamos, hay trabajo, las empresas se toman tiempo para incorporar empleados nuevos, hay reemplazos, hay reemplazos y básicamente les diría que en este último mes y medio estamos recibiendo muchos currículums, producto también de que antes de que se disparara, por ejemplo, lo de Loma Negra, ya había gente con algún tipo de predicción de que esto podría suceder y empezaron a dejar su currículum. Por las dudas. Por las dudas. Claro. Y de algunas empresas que también han ido haciendo ajustes. Digamos, hoy creo que más que nunca uno debe cuidar mucho el trabajo que tiene y hacer que sea lo más productivo para el ámbito en el que se desempeña, porque las empresas tienen una baja en la rentabilidad muy grande y ajustes tienen que hacer. Digamos, hay muchas cosas que hay menos ventas, hay menos rentabilidad, producto también de mayores tarifas, mayores impuestos, y esto está generando hoy un malestar. Con respecto a las empresas de tecnología, ¿siguen tomando gente? Hablo, hay muchas empresas que trabajan desde Tandil para todo el mundo. ¿Siguen tomando gente o esta retracción también los ha achicado un poco? Lo que nosotros percibimos que en los clientes nuestros siguen tomando gente. Y los perfiles ahí que se necesitan, ¿tiene que ver generalmente con programadores? Sí, lo que pasa que ahí ya te diría, es tan técnico, que no me puedo poner a decirte si es esto o es aquello. No, no, está bien, pero tiene que ver con un perfil relacionado con todo lo que es la industria del software. Sí, sí. Correcto. También los otros días escuchaba, con respecto al tema salud, se necesita mucha gente de enfermería, enfermería con especializaciones para los más chiquitos, para gerontes. Digo, hay una falta también a veces de gente especializada. Yo creo que hay gente. A veces por ahí, digamos, no se encuentra en la oferta y la demanda, ¿no? Y después, digamos, hay que ver qué es lo que se ofrece, ¿sí? Este, digamos, la oferta a veces no es lo suficientemente atractiva. Entonces la persona por ahí decide seguir en el trabajo que está en vez de aplicar su conocimiento a un nuevo trabajo. Claro. ¿Sí? Estas son las cuestiones que suelen pasar, pero no digo que sean todos los casos. Norma, estamos hablando con Norma Garrido, de Garrido y Asociados. Contanos acerca de este taller que se va a realizar ahora, el 5 de junio. Es un título muy interesante. Mitos y realidades de la violencia familiar y así. Bueno, este taller, digamos, nosotros tratamos de tocar diferentes temas y que sean temas de interés para la comunidad en general. Acá la doctora Luna y el licenciado Andrés Burga van a trabajar estos temas orientados a aquellos que les interesa la prevención fundamentalmente. A nosotros, ellos nos han explicado a nosotros todo lo que esto significa en cuanto a que a veces un docente puede darse cuenta de lo que está pasando atrás de un niño para que ese niño tenga determinados comportamientos y a veces estos docentes no cuentan con todas las herramientas para actuar en estos casos. Y para darse cuenta concretamente. Entonces, la idea de este taller es justamente que se empiecen a llevar algunos elementos para hacer intervenciones o denuncias según corresponda. Incluso para ayudar a ese chico, ¿no? Digo, ¿esto está orientado básicamente a educadores? No, 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 a la comunidad en general porque a ver una doméstica o una tía que puede interpretar algo o un vecino, un médico, digamos, uno desde cualquier ámbito puede ver cosas y a veces pensar erróneamente situaciones y otras veces no darse cuenta de lo que está pasando. Esta cosa de, bueno, no querer invadir, pero a veces después queda la culpa, el cargo de conciencia de decir, bueno, ¿por qué no intervine? ¿Por qué no denuncié? ¿Por qué no...? O ¿dónde me asesoro? Claro, ¿a dónde voy? Porque lo primero que uno hace cuando alguien ves algo que sospechas, que dudas, decís, sí, por las dudas no me meto porque no sé. Y en realidad uno puede estar salvando a un integrante de esa familia, sea un niño, sea una mujer, hay situaciones muy complicadas. Sí, 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 esta doctora está, que es médica, ¿no? Está muy, digamos, orientada fundamentalmente a lo que es niños, ¿no? Trabaja hace muchos años en esta temática. Qué bueno. Recordá entonces dónde y cuándo, mitos y realidades de la violencia familiar y así. Esto va a ser en PAS 1170, que es donde funciona la consultora, que ahí tenemos una sala que para 25 o 30 personas, ahí se va a dar este taller. Bien, gastado. ¿Hay que inscribirse? Sí, ahí hay un lugar de inscripción que es por mail en capacitaciones arroba garrido de asociados punto com punto ar, sino también nos pueden encontrar en el Facebook de capacitaciones de garrido de asociados o pasar por la consultora, llamar por teléfono para inscribirse. Buenísimo. Norma, muchas gracias como siempre. Gracias a usted por la oportunidad y bueno, les dejo también la invitación para que participen de estos eventos. Cómo no, muchísimas gracias. Muy interesante esa. La verdad que sí. Norma Garrido charlando con nosotros, de Garrido de asociados, siempre es una amiga de la casa.